Bien, buenas tardes. Aquí estamos entre amigos, yo creo que es sobre cualquier posición, pero también estamos grabando… También se está grabando para que se pueda quedar la charla en el canal YouTube de La Madraza y a partir de ahí también se pueda difundir. Esto es algo que hemos aprendido con la pandemia y que viene muy bien y que nos permite dar más proyección, porque estas tardes de Navidad, de compras, de mal tiempo son bastante difíciles para atraer al público aquí. Y es una pena, porque creo que vamos a disfrutar de una tarde espléndida y de una magnífica conferencia. Conocen todos ustedes a Alfredo Menéndez, que es catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad de Granada, compañero desde hace muchos años, amigo muy apreciado de siempre. También ahora vicedecano de la facultad, con muchas responsabilidades, con lo cual le agradezco enormemente que encuentre tiempo para dedicarlo a la divulgación a La Madraza. Y con él está Caterine Cabalín, ella es socióloga y trabaja en el Instituto de Investigación Sociológica de Francia como socióloga y como socióloga está integrada en el grupo de investigación en silicosis, encargándose además de todos los análisis estadísticos, que dicho sea de paso lo que a mí más me gusta. Con lo cual hemos aprovechado que está pasando una temporada en España y que tenemos la oportunidad de oírla. Así que también muchísimas gracias por hacer tiempo para nosotros y bienvenida. Estamos en la joya de La Madraza, en la sala que tenemos más ilustre y bueno, yo creo que vamos a disfrutar de ello. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a los organizadores. Estoy muy feliz de estar aquí. Cuando me enteré de que iba a tener lugar aquí la conferencia, estaba muy feliz de estar en La Madraza y muy honrada de estar con vosotros aquí. Hemos elegido un título paradójico, Nuevos riesgos, viejas enfermedades, la silicosis en la España del siglo XXI, para hablar de una enfermedad que se conoce desde la antigüedad y de la cual una de las imágenes es la que vemos en pantalla aquí. Es la imagen que teníamos todos hasta la historia que vamos a contar con Alfredo esta noche. Es la imagen sacada, la foto sacada por Willy Ronis, este fotógrafo francés que tiene la fama o la etiqueta de ser un fotógrafo humanista, que sacó fotografías de muchas situaciones y entre otras vinculadas al trabajo. Y aquí se ve un minero que tiene 47 años, 47 con una cara de hombre mucho más mayor, con este rasgo de la enfermedad de la silicosis conocido a largo plazo de una persona que adelgaza, que adelgaza mucho y que se parece también a una persona que tiene tuberculosis, que es una enfermedad que tiene un vínculo estrecho con la silicosis. Una persona que es la imagen de la silicosis, porque es un minero, la foto fue sacada también en un país minero, en el norte de Francia, y murió esta persona muy poco después. Entonces, eso era la imagen hasta un periodo reciente que vamos a contar ahora. Y primero, diciendo un poco el plan que vamos a seguir, las ideas que vamos a desarrollar, primero mostrar cómo esta silicosis fue de manera muy importante el centro de la atención en la definición de las enfermedades profesionales a lo largo del siglo XX, y lo que se saca de eso para entender cómo emerge o reemerge el riesgo, a propósito de la exposición a sílice cristalina, este agente mineral responsable de la silicosis. Entonces, emerge de nuevo el riesgo, y particularmente en España, y es el asunto que vamos a discutir, poniendo de relieve, entre otras cosas, con estadísticas, pero no solo, que es una epidemia, una epidemia de una enfermedad profesional que a la vez se ve y que es muy difícil de medir, de objetivar. Y vamos a poner de relieve las carencias del sistema preventivo español que permite entender la importancia y la dificultad de luchar contra esta enfermedad hoy en día en España y ver qué podemos proponer también nosotros que estamos haciendo investigaciones sobre este tema. Bueno, el siglo XX, eso es otra imagen característica de la enfermedad, siempre minero, eso es de un artista australiano, Noel Cunningham. Esta enfermedad, entonces, fue fundadora en la definición de lo que es, más allá de la silicosis sola, una enfermedad profesional. Lo vamos a entender empezando diciendo que esta enfermedad tiene una importancia muy particular porque está provocada por un material que está en todas partes, en toda la corteza terrestre, el dióxido de silicio, que es la silice cristalina, es esta molécula que combina un átomo de silicio con dos de oxígeno de manera regular, por eso se llama cristalina, y está en toda la corteza terrestre, bajo varias formas, varios polimorfos, como se dice en términos químicos. La más frecuente de estas formas es el cuarzo, y por eso la historia que vamos a contar se relaciona a lo que se habla en la prensa, por ejemplo, como los aglomerados de cuarzo, porque es la forma más frecuente de la silice cristalina y la forma que se encuentra en casi todas las actividades manufactureras en las cuales hay materias minerales. En cuanto hay mineral, casi siempre hay silice y casi siempre es de cuarzo. Y el cuarzo solo, por sí solo, representa 12% de la corteza terrestre, pero también de la corteza de Marte o de otros planetas telúricos que en el sistema solar. Entonces, es un riesgo transverso. Si este material presenta un riesgo, el riesgo está en todas partes. Es un material totalmente ubicuo. Y por eso justificó que, después de una historia que empieza antes de esta fecha de 1930, que empieza al final del siglo XIX, con las primeras leyes reconociendo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, justifica esta enfermedad y la importancia que tiene, la prevalencia que tiene la exposición a silice cristalina, que se reunieran expertos de una manera un poco extraña, un poco paradójica. En Johannesburgo, en Sudáfrica, se reunieron estos hombres, estos expertos, entre los cuales hay ingenieros, médicos, expertos en seguros, que hacen cálculos para que los seguros puedan pagar a la gente cuando el riesgo sucede. Y esta reunión tuvo lugar por un encuentro paradójico entre dos, y por qué paradójico, entre dos organismos o dos organizaciones que en la historia tienen pocas oportunidades para encontrarse, para discutir. La Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, que todavía existe, que es la mano activa del International Labour Office, la Organización Mundial del Trabajo, que sale del Tratado de Versalles, uno de los tratados que concluye la Primera Guerra Mundial, y esta organización, la Oficina Internacional del Trabajo, es una organización progresista, que saliendo de la Primera Guerra Mundial, tiene como misión de promover los derechos de los trabajadores, y que se encuentra, de manera paradójica, entonces, sorprendente, con el principal sindicato de empleadores mineros en Sudáfrica, que no tiene la fama de ser muy progresista, que gestiona la mano de obra minera de una manera muy dura en las minas de oro, y particularmente manejando a la diferencia entre los trabajadores, que no llaman mineros, que llaman laborers, los trabajadores de origen africano, y los trabajadores que vienen de Europa. Y estos empleadores tienen, y por eso se dirigen a la Oficina Internacional del Trabajo, tienen un problema que resolver, que es cómo hacer que la mano de obra, en particular de origen británico, venga y siga viniendo a Sudáfrica, porque la prensa británica hace campañas diciendo que si van, si estos ingenieros, que no son laborers, que son mano de obra cualificada, si van a Sudáfrica van a enfermarse, van a morir, y que van a tener viudas en el Reino Unido. Entonces, este sindicato quiere poner sobre la mesa este tema de discusión, con una ley sudafricana que ya existe en 1911, que había intentado ya indemnizar, convencer a estos trabajadores cualificados de que si podían enfermarse tendrían también una indemnización, que sus viudas podrían tener algo para vivir, pero no es suficiente y quieren reunir a los expertos para fijar en el saber médico y en el saber de los seguros, de la indemnización, la definición de esta enfermedad. Y la definición que sale de esta conferencia, que dura dos semanas, en el mes de agosto de 1930, retiene o guarda una definición muy restringida. Es decir, que la silicosis se define, a pesar de discusiones mucho más amplias sobre riesgos mucho más extendidos, se define como una enfermedad que resulta de exposiciones relativamente moderadas, que son más la de la mano de obra cualificada que la de los obreros de origen africano, que es una enfermedad que sucede a largo plazo, con un largo tiempo de latencia. Entonces, los mineros van a tener esta enfermedad después de la vida de trabajo, muy tarde en su vida, y van a morirse de eso, pero muy tarde, por falta o por culpa de la sílice cristalina, pero descartando que la sílice cristalina pueda provocar otras enfermedades. Entonces, en esta conferencia, se discuten muchos riesgos, fuera de la mina, otras enfermedades que la silicosis, pero se guarda una definición de una enfermedad muy restringida, restringida a una silicosis muy estrecha. Y que casi milagrosamente coincide con la definición que ya habían dado los sudafricanos en la ley de 1911. Y de eso sale una definición que no presiona a los países que quieren adoptar la definición o que se interesan o que han participado en la conferencia de Johannesburgo. Ese documento muestra que no presiona la definición a nadie porque es una tabla de una convención internacional firmada, adoptada por siempre o de nuevo por la Organización Internacional del Trabajo, que no tiene ninguna fuerza de obligación, de norma. No es como una directiva europea que tenemos que adoptar en la ley nacional con ciertos años, con un plazo que otorga la Unión Europea. No tiene nada que ver. Es un convenio y cada país hace lo que quiere o lo que quiera con eso. Y lo que es interesante es a la vez que nadie está obligado a reconocer la silicosis como enfermedad profesional y también que la definición de la silicosis en esta tabla entre otras enfermedades profesionales es muy particular. Si la comparamos, por ejemplo, con la enfermedad que está dos líneas más abajo o las enfermedades que resultan de envenenamiento por arsénico, se dice que son enfermedad por envenenamiento, por arsénico y en la columna de derecha que pueden suceder estas enfermedades en cualquier proceso de producción que utiliza el arsénico. Entonces, si trabaja una persona con arsénico, se puede enfermar o puede tener una enfermedad provocada por el arsénico. Pero si miramos la línea puesta en roja aquí que se refiere a la silicosis es la silicosis con o sin tuberculosis que sucede en las industrias, en la columna a la derecha, industrias o procesos manufactureros que están reconocidos en la ley nacional como pudiendo provocar el riesgo de silicosis. Es decir, que la silicosis sucede cuando hay un riesgo de silicosis, que no es una cosa muy sorprendente, pero lo que quiere decir con esta definición circular es que cada ley nacional hace totalmente lo que decide el Parlamento o la organización encargada de votar una ley y de fijar las reglas de reconocimiento de las enfermedades profesionales. Y lo que pasa es que desde una definición muy restringida en Johannesburgo y después con intentos de la Organización Internacional del Trabajo pero con un poder muy débil para obligar a los países es que la silicosis se reconoce donde se sabe que puede haber silicosis. Depende de condiciones locales muy específicas lo que muestra, lo que puede resumir de manera bastante espectacular este mapa de Francia donde se ve en el momento del auge de la producción minera en Francia en 1963 que la causa de fallecimiento que se reconoce como la silicosis se ve de manera muy espectacular en las regiones mineras lo que no es sorprendente si Johannesburgo había definido la silicosis como una enfermedad de mineros el norte de Francia el nordeste el macizo central pero los dos puntos que están más al oeste en la parte occidental son muy sorprendentes que corresponden por el que está más al oeste al Meneluar el departamento del Meneluar donde hay una producción de pizarra y el que está un poco más al este pero en la parte oeste que es de Limoges de la porcelana de Limoges donde estos dos puntos que no son mineros tienen una tradición de salud laboral de medicina del trabajo donde los médicos son capaces de saber que hay un riesgo con el polvo inorgánico con la sílice cristalina y que se puede reconocer el fallecimiento de los obreros por causa de silicosis entonces la definición es muy estrecha y solo se puede encender la bombilla de un médico de es una silicosis donde ya se conoce el riesgo y este riesgo entonces fue un riesgo muy peligroso que se considera a lo largo del siglo XX que es la enfermedad que mató más por causa profesional el número más importante de personas y de nuevo ahora de esta enfermedad de la cual pensábamos en países que no tienen minas que no pensaban tener minas después de un pasado minero lo que cambia hoy también mucho con la guerra en Ucrania pero esta enfermedad que se pensaba del pasado emerge de nuevo con nuevos riesgos que vemos aquí con el desgastado de vaqueros con chorro de arena que empezó en Turquía que hoy en día sigue en Bangladesh o en China por ejemplo y también con otras actividades nuevos sectores o que son nuevos o que se reconocen como nuevos o que se miran como renovando la mirada que son por ejemplo la utilización de arena de una arena muy fina manufacturada como en el chorro de arena no la arena de la playa sino una arena que es un producto industrial en la extracción de gas de esquisto y también en el pulido de gemas mucho que ocurre mucho en países de Asia como China o India por ejemplo y entonces en estas nuevas actividades o en estas actividades que de finales de los años 90 durante los años 2000 o 2010 fueron creciendo se reconoce algo nuevo que hace pensar que la silicosis se ha tapado que se ha olvidado muchas cosas sobre los riesgos de la sílice y también no solo en actividades pero en un acontecimiento muy inesperado que es el colapso de las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York se reconoce un riesgo de polvo inorgánico con una exposición muy muy intensa de las personas claro que estaban en las torres pero también de los socorristas los bomberos también las personas que estaban encargadas después de tirar los escombros de seleccionar los escombros y de salvar a vidas entre los escombros y aquí tenemos una experiencia lo que en la ciencia se llama una experiencia natural es decir un acontecimiento enorme que provoca consecuencias y estas consecuencias se miran detenidamente porque estas personas están atendidas en hospitales de una manera que no hubieran tenido de otra forma con cohortes que se crean muchos muchas cohortes que existen hoy en Estados Unidos para estudiar la salud que pasa con estas personas que han sido expuestas de esta manera y en las cuales se reconocen no solo silicosis sino también enfermedades inmunomediadas es decir autoinmunes o disinmunes como la esclerodermia sistémica la artritis reumatoide o el lupus sistémico por ejemplo que vamos a hablar después y entonces en este momento no solo el gobierno de Estados Unidos se preocupa por la salud de estas personas sino por los riesgos laborales y también este acontecimiento agencias sanitarias nacionales como la de Suecia aquí la de Estados Unidos o la de Francia que piensas que está justificada que es muy urgente muy importante hacer informes de expertos para actualizar el conocimiento sobre el riesgo redescubrir los riesgos de la sílice más allá de la silicosis es el papel que desempeñan estos tres informes en estos tres países y hay otros también y hoy en día se plantea el riesgo de la silicosis mucho más allá de la mina mucho más allá de la silicosis sola con otras enfermedades de las cuales se examina el posible origen laboral con el polvo inorgánico de sílice cristalina también se plantea el riesgo de saber si hay un riesgo como aquí en el documento a la izquierda abajo un riesgo de respirar el aire por la contaminación que tiene naturalmente el aire con una fracción de sílice cristalina y también lo de la sílice cristalina se plantea de una manera también nueva y diferente relacionada con el medio ambiente en general con una cosa paradójica de nuevo que es que es el material más ubicuo a la corteza terrestre y a la vez es un material que se convierte hoy como un tesoro como el agua por su escasez porque la arena existe hay playas pero la arena que utiliza la industria no es la arena que tenéis en Motril es una arena como lo dije manufacturada es un producto muy escaso muy caro muy difícil de producir que plantea problemas económicos muy importantes y emerge el riesgo también en España bajo la forma de la cocina que reemplaza la cocina de vuestras abuelas que ya no es de granito ya no es de mármol ni de madera pero es de como se dice aglomerados de cuarzo o de piedra artificial que se puede ver en la parte de la derecha y que es un material compuesto por partículas muy muy finas ultra finas de sílice cristalina aglomeradas con materias otras materias minerales pero sobre todo una pequeña cantidad de metal y de metales y de resinas para aglomerarlo con compresión y calor para fabricar cualquier cosa es un material mágico que se puede moldear para hacer lavabos para hacer paredes suelos y también usar en revestimientos de fachadas con una composición un poco diferente que se puede poner fuera y es un material que no tiene nada que ver con la cocina de la abuela porque la composición en términos de sílice de contenido de sílice es mucho más alto entonces la sílice de la cual se sabe todos los riesgos que lleva se pone en este material en una cantidad enorme de 90% bajo la forma de cuarzo y también de vez en cuando de cristobalita que se discutió en la historia de los riesgos de la sílice como una forma más peligrosa pero que en este caso parece que puede ser más peligrosa en el caso de las encimeras de cocina porque el tamaño de las partículas es aún más fino que el tamaño del cuarzo y puede bajar por eso más bajo en las vías respiratorias este producto tiene una publicidad increíble un marketing lujoso con tops on top de la modelo Cindy Crawford que es una de las mejores embajadoras en Estados Unidos del producto del cual el primer productor hoy el primer productor mundial en términos de volúmenes de exportación es español es andaluz y históricamente el primer productor era y sigue siendo un productor importante israelí entonces la marca andaluza utiliza modelos o imágenes muy famosas entre las cuales también una imagen muy honesta muy famosa que tiene una fama de ser un hombre muy recto que es Rafael Nadal que se ve aquí morder como hace con la copa de Roland Garros que muerde una encimera de cocina para hacer la publicidad que hace también de otra forma porque construyó su escuela de deporte en Manacor con este material y lo presenta así como también una cosa maravillosa por este uso en los edificios muy bien muchas gracias que también discutíamos quién tenía que hablar de esta diapositiva de Rafa Nadal porque el tema de Rafa Nadal genera ciertas disparidades entre nosotros pero desde luego en lo que estamos completamente de acuerdo en lo inadecuado de que haya prestado su imagen a una a esa marca en concreto de aglomerados de cuarzo bien yo voy a mostrar ese proceso de sustitución de la piedra natural por los aglomerados de cuarzo en España que va a acontecer en el marco de esas campañas publicitarias de ese marketing tan agresivo pero también en una serie en unas circunstancias muy especiales que están muy recientes en el tiempo pero que convendría no olvidar la sustitución del mármol y el granito en nuestras cocinas y en nuestros cuartos de baño se va a producir en el marco o va a aprovechar el marco del boom de la construcción residencial el producto los aglomerados de cuarzo en concreto en España se empiezan a comienzos de los años 90 empiezan de una manera muy titubeante porque el producto tiene algunos problemas pero a mediados de los años 90 el producto penetra muy bien en el mercado y por supuesto se beneficia de ese boom de la construcción que se vive en nuestro país a comienzos desde finales del año 90 hasta el año 2008 en el que como saben ustedes bruscamente entramos en crisis conviene recordar que el volumen de vivienda residencial construida en España es un volumen brutal el mejor ejemplo hablamos de 600.000 viviendas iniciadas al año y en el año 2006 que es el año donde se alcanza el máximo estábamos en 762.000 viviendas que son más de las que iniciaron ese mismo año países de mayor población y de mayor tamaño como es Alemania Italia Francia y el Reino Unido obviamente ese boom de la construcción va a suponer también por supuesto un incremento en el número de personas expuestas a riesgos de sílice cristalina del total de personas expuestas de sílice cristalina en ese momento en el momento de los años del boom de la construcción en España había unos 2.700.000 personas en sectores afiliados a la seguridad social en sectores de exposición a riesgo de sílice cristalina obviamente de esos 2.700.000 casi el 80% era sector de la construcción aunque por supuesto hay otros sectores con riesgo obviamente la tendencia que pueden ver ahí es lógicamente a una caída brusca a partir del año 2008 una caída muy brusca en el número de afiliados y después por supuesto a partir del valle pues una cierta meseta un cierto aumento pero esta imagen me parece interesante por otra cuestión que después nos va a permitir entender cuál es el perfil de las personas afectadas por esta nueva silicosis y es cuando miramos a los grupos a la distribución etaria de los afiliados de la seguridad social podemos ver que el grupo más importante durante los años de la serie que hemos reconstruido del boom inmobiliario son los jóvenes de 20-29 años es decir los menores de 30 años constituían la fuerza de trabajo fundamental expuesta a sílice cristalina en esos momentos sector de la construcción pero también el sector de las marmolerías que es el que vamos a discutir porque ahí es donde va a emerger el problema obviamente cuando vemos que hay un aumento posterior después del número de afiliados no se produce sobre ese grupo etario que corresponde básicamente con ese importante corte de jóvenes en nuestro país que después de terminar la educación secundaria obligatoria pues accedían a un mercado laboral poco cualificado pero que les proporcionaba una situación salarial buena esa sustitución se va a producir también en un contexto no solo desde el punto de vista del boom de la construcción pero también en un sector o el sector en el cual se va a notar esa transformación aparte de la producción del aglomerado de cuarzo va a ser el de las marmolerías las marmolerías en un principio van a negarse en general a comienzos del año 90 a aceptar el producto en general los marmolistas que hemos entrevistado refieren que el producto no gustaba que el producto que toda la vida habían trabajado era el mármol y el granito y que no veían la necesidad de utilizar este producto el producto olía mal el producto se fragmentaba en ocasiones fundamentalmente cuando se hacían los huecos para los lavabos es decir que no tenía grandes ventajas pero las marcas comerciales los productores comerciales van a utilizar una estrategia muy importante ustedes no compran la cocina no compran la cocina a un marmolista se la compran a una tienda de cocina es lo que nosotros llamamos o lo que se llama en el argot el prescriptor lo que van a hacer las compañías que producen el gromero de cuarzo es convencer al prescriptor con ventajas comerciales evidentes como montarle expositores maravillosos ventajas que obviamente el sector del mármol tradicional no puede ofrecer y esto va a hacer que al final los marmolistas quieran o no quieran incorporen ese material en sus procesos productivos en sus procesos de manipulación evidentemente estamos hablando de un sector mayoritariamente atomizado las empresas de marmolistas son empresas pequeñas empresas familiares empresas de 4 5 6 7 trabajadores a lo sumo que además se concentran en enclaves muy determinados y que son esos mismos enclaves los que después vamos a ver que emerge el problema de manera llamativa nosotros nosotros vamos aparte de la región de lo que se llama la zona del mármol en Almería tenemos en Andalucía Chiclana de la frontera y tenemos también Montemayor en Córdoba esa es cuando nosotros hemos tenido ocasión de entrevistar a los trabajadores de estas marmolerías o los antiguos trabajadores de estas marmolerías afectados por silicosis pues evidentemente nos hablan de que esas marmolerías concentraban buena parte de las promociones por ejemplo que se hacían en la costa española pues entonces ¿quién va a llevar esta obra? esta obra este bloque entero lo va a revestir las cocinas y los cuartos de baño lo van a hacer en Montemayor entonces después esas personas no solo elaboraban la encimera sino que después la instalaban también en el proceso constructivo antes de la entrega de la obra es importante entender en qué condiciones trabajaban esas industrias obviamente los talleres pequeños no han sido un gran referente nunca de condiciones de trabajo es verdad que el mármol como hemos visto antes con un 5 o 6% de sílice cristalina nunca ha sido un problema desde el punto de vista de la silicosis no ha habido casos de silicosis o no ha habido muchos casos de silicosis en el sector de la marmolería esas marmolerías van a cortar el nuevo material que tiene un 80 o 85% de sílice cristalina o un 90% con las mismas técnicas las mismas medidas de seguridad que venían utilizando esto es algo que el mayor productor mundial dice que el problema aparece allí porque ellos no siguen las normas de prevención y efectivamente las empresas organizaban reuniones para promover el uso del producto y supuestamente cursos de formación que básicamente eran cursos comerciales donde después se les ofrecía un ágape a los trabajadores esto no son fantasías nuestras sino que son las entrevistas que hemos realizado a bastantes empresarios y las evidencias que hemos podido recolectar por lo tanto un sector que trabaja de una manera muy intensa en años donde la construcción crece de una manera masiva donde son empresas pequeñas con niveles de prevención no especialmente modélicos y que no siguen unas pautas específicas para manipular ese material y además que además muchas de ellas terminan instalándose en los domicilios particulares evidentemente las piezas van ya medidas desde el taller pero a veces cuando hay que instalarla pues hay que hacer un pequeño ajuste y llevarse la pieza otra vez la encimera al taller es complicada bajarla a veces a la furgoneta tampoco tiene sentido y se va a cortar en las propias casas más allá del riego que puedan tener los habitantes de la casa puntualmente aquel día el problema reside en que lógicamente estamos hablando de una exposición como se muestra ahí esa imagen esa foto que nos ha cedido una de las asociaciones con las que tenemos relación APSA que tiene su sede fundamentalmente en Córdoba un trabajador que ha instalado que está instalando una encimera de aglomerado de cuarzo en una cocina y como pueden ver su antebrazo izquierdo tiene un depósito de polvo muy muy importante como consecuencia de las condiciones en las que se trabaja trabajo que además como conviene recordar en parte o totalmente se hace sumergido o en negro los trabajadores nos hablan de esa situación en las cuales podían estar dados de alta pero no totalmente en su registraban absolutamente en la seguridad social su estado laboral mucho de los afectados el grupo de investigación de Cádiz que es uno de los grupos que ha avanzado más en el estudio de esta problemática ha llevado a cabo un estudio específico de qué contenían las encimeras que cortaron los marmolistas de Cádiz que enfermaron y además han hecho a partir de las dióseas pulmonares que se hicieron han estudiado qué contienen los nódulos silicóticos de esos trabajadores afectados y lo que encuentran es que efectivamente las encimeras que han manejado las muestras que han manejado que son de diversa marca tienen entre un 87 y un 99% de sílice cristalina eso es lo que encuentran en ese análisis pero además tienen más cosas tienen aluminio tienen sodio tienen hierro tienen calcio por supuesto y tienen titanio que son particularmente el aluminio un elemento con una acreditada función inflamatoria pulmonar pero además tienen compuestos orgánicos volátiles que probablemente si el profesor Olea quiere después compartir su sapiencia con nosotros nos podrá informar mucho mejor de que hacen esos productos muchos de ellos considerados carcinogénicos como son el estrieno el tolueno o el naftaleno cuando se estudian los nódulos silicóticos de esos mismos trabajadores afectados lo que se encuentran es que en ese nódulo silicótico existe lógicamente silicio como no puede ser de otra manera porque es lo que está provocando la enfermedad pero encuentran aluminio y además no lo encuentran en el exterior de las lesiones lo encuentran en el núcleo de la lesión silicótica es decir en el origen de la lesión silicótica que después va creciendo de manera pues como todos los procesos patogénicos por lo tanto lo que nos encontramos es que siendo el principal agente patógeno la sílice libre también esos productos de los cuales se sabe todavía poco porque el tema de las patentes dificulta muchísimo conocer los contenidos hay que hacerlo pues eso a pico y pala como se hace con el tema de los plásticos hay que conocer exactamente qué contienen y contienen efectivamente esos compuestos orgánicos esos sílices esos hidrocarburos o esos metales como el aluminio que tienen una clara función inflamatoria cómo surgen las alarmas en nuestro en nuestro país esto creo que es muy interesante reconstruir este pequeño periplo es muy interesante por lo que hay y por lo que no hay nos va a demostrar muy bien qué funciona y qué ha funcionado y qué no ha funcionado en este caso la alarma a nivel internacional van a surgir como podéis ver allí entendiendo por alarma las publicaciones científicas que señalan la alerta de este problema van a surgir en España en 2010 y después se van a ir extendiendo por los países que tenían una mayor producción como podían ser Israel, Italia y después los principales consumidores y también productores como pueden ser Estados Unidos Australia o China y por supuesto las tres agencias internacionales que nos comentaba ante la doctora Cavalán pero a mí me gustaría detenerme en qué ocurre en España en España el primer actor que detecta el problema y es un motivo de congratulación y es lógico que así sea es la inspección del trabajo y la seguridad social la inspección del trabajo y la seguridad social abre en el año 1002 un expediente disciplinario grave a la empresa Cosentino por incumplimiento de normas de seguridad por tres casos de silicosis en persona de determinada dependencia de la fábrica que han enfermado en un periodo muy corto de tiempo en apenas 10-12 años pero no sólo la inspección del trabajo de la seguridad social de Almería sino también organismos que son los organismos autonómicos competentes en temas de salud y seguridad y seguridad en el trabajo como el Invasat en Valencia o Osalan en el País Vasco y también otras inspecciones de trabajo con informes absolutamente modélicos nosotros hemos podido ver tanto el informe que hace la inspectora de trabajo de Vizcaya en el 2009 para estudiar el caso de la marmolería CIT en Bermeo como el caso de Granitel que analiza otra inspectora de trabajo en el año 2010 en Pontevedra son estudios modélicos es decir cuando nuestras instituciones funcionan permiten identificar el problema el problema es que esto no se difunde estas alarmas que genera la administración no se difunde y además hay otro elemento importante que tener en cuenta ¿qué falta? ¿quién no está dando la alarma en este momento inicial? ¿quién que debería estar no está dando la alarma? porque si la inspección de trabajo es directamente competente en estas cuestiones el órgano de vigilancia de la salud más cercano a los trabajadores son las mutuas de accidentes de enfermedades profesionales y son los servicios de prevención de riesgos laborales pues eso no dan la alarma lo veremos hasta prácticamente casi dos décadas después o décadas y media después a partir de ese momento van a empezar a partir de la primera segunda década de nuestro siglo van a empezar en el Instituto Nacional de Silicosis una pequeña publicación sobre estudios digamos de casos de trabajadores de aglomerados de cuarzo tres casos que se ven allí que son remitidos al Instituto Nacional de Silicosis en Oviedo seis casos en Puerto Real que son remitidos al Hospital Puerta del Mar y que la autora ha leído a la autora asturiana y ha dicho bueno pues aquí parece que hay algo también o la autora porque todas son autoras en el caso de Galdácano también casos vinculados a esa marmolería ahí ya sí que había un elemento anterior y el cambio fundamental se va a producir en el año 2014 en el año 2014 una perdón una joven médica del trabajo formada en Granada y salubrista va a trabajar en Cádiz a partir de esos casos que se han descubierto en el Hospital Puerta del Mar y va a contribuir a una labor de afloramiento de casos de búsqueda puerta a puerta de casos de marmolistas afectados en la zona de Chiclana de la Frontera hasta identificar 46 casos la publicación de ese trabajo en el año 2014 es un una revolución absoluta desde el punto de vista científico y a partir de ese momento tanto en Israel como en Estados Unidos como en otros países van a empezar a aparecer trabajos de este tipo documentando casos también ya con un volumen importante a partir de ese momento pues ya se produce la eclosión de otros estudios importantes quiero destacar por ejemplo que hasta 2016 la mutua sepello no publica un trabajo sobre la silicosis dentro de su estructura sanitaria en concreto describe 151 casos de silicosis registrados en los últimos años 47 en el sector de trabajadores del aglomerado de cuarzo es muy importante lo que ocurre también en Andalucía vinculado fundamentalmente a la puesta en marcha en 2017 de un programa específico el programa integral de silicosis de Andalucía para los aglomerados de cuarzo que va a permitir aflorar muchos casos de enfermedad entre 2000 el programa se mantiene en vigor entre 2007 y 2021 y permite aflorar 389 casos reconocidos como enfermedad profesional por silicosis desde el año 2007 es decir estamos hablando de un volumen importante también por ejemplo en el año 2022 un antiguo colega que hizo la tesis doctoral en nuestro departamento Porfirio Marín va a publicar un estudio que nos va a permitir lo vamos a ver con más detenimiento después ver el número de casos tan importante que hay en Almería en esos últimos tres años y por último pues ese ejemplo de un estudio que se hace sin el amparo de ningún tipo de apoyo institucional por dos jóvenes neumólogos del hospital de Montilla un hospital comarcal que tiene que atender mil cuestiones y que atienden incluso en plena pandemia hasta identificar 84 casos de silicosis de esos antiguos trabajadores de las marmolerías de Montemayor ¿Y qué encuentran esos trabajos? ¿Qué dicen esos trabajos sobre la silicosis? Pues lo que nos dicen no tiene nada que ver con lo que habíamos entendido con silicosis hasta entonces no tiene nada que ver con lo que se pacta y lo que se consensúa en Johannesburg lo que nos dicen es que esas enfermedades aparecen de manera muy temprana los afectados son esos datos en concreto pertenecen a la cohorte de Cádiz hay diferencia entre las cohortes pero básicamente son hombres muy jóvenes en torno a los 36 años que están desarrollando la silicosis en una edad mucho más temprana de las que se habían descrito pero sobre todo con tiempos de exposición muy cortos con tiempos de exposición que por término medio en la cohorte de Cádiz son de 12 años pero que por ejemplo en la cohorte de Almería no llegan a los 7 años es decir que en 7 años de media esas personas jóvenes desarrollan una silicosis con periodos de latencia muy cortos pero es que además las silicosis que desarrollan son silicosis no crónicas de grado 1 sino son silicosis graves son silicosis agudas son silicosis que muchas de ellas casi una cuarta parte de ellas evolucionan muy rápidamente a lo que se llama fibrosis masiva progresiva que determina una situación que compromete la vida de los pacientes y además son silicosis que a diferencia de lo que se había descrito como la silicosis históricamente son silicosis con muy mal pronóstico y que además aunque se abandone la exposición a la sílice empeoran muy rápidamente eso se ha estudiado muy bien para el caso de la cohorte de Cádiz para esos 104 casos que se llevan siguiendo ya un periodo y lo que se ha visto es que su situación clínica y su situación funcional respiratoria empeora a marcha forzada a pesar de haber sido estar exentos de la exposición al riesgo esto no era lo que ocurría habitualmente habitualmente un minero del carbón o un minero del plomo dejaba de exponerse a silicosis y si tenía una silicosis de grado 1 pues esa persona tenía por delante una vida no digo que agradable pero desde luego no una vida que comprometiera un estado de salud que no comprometiera su vida sin embargo estas personas evolucionan muy rápidamente y además son casos que asocian en un alto porcentaje o no a la silicosis pero que también desarrollan sin silicosis enfermedades inmunomediadas enfermedades autoinmunes o disinmunes que ya habían sido descritas en la conferencia de Johannesburg pero que se dejaron fuera de la definición enfermedades como la artritis reumatoide el lupus sistémico la esclerodermia o la sarcoidosis esta enfermedad a lo largo del siglo XX se describió como lo dijo el historiador Polón de Rosantel como un archipiélago como vimos en el mapa de Francia que había lugares en los cuales se podía reconocer entonces existían las islas pero en medio de nada entonces es la mirada y el lugar donde se puede reconocer donde se reconoce donde se ve y en otras partes se tapa o se invisibiliza y este archipiélago de la silicosis lo tenemos de nuevo en España con esta nueva forma de enfermedad la silicosis y otras enfermedades que acabamos de ver que no son neumoconiosis como la silicosis sino enfermedades inmunomediadas este archipiélago lo vemos con una gran heterogeneidad espacial a la cual estáis acostumbrados muchas cosas son heterogéneas en España en la organización del país la organización administrativa y de los datos y también lo que vemos en este archipiélago que estamos estudiando con una gran heterogeneidad intracomunitaria la salud depende de la autoridad de las comunidades pero dentro de las comunidades también hay mucha heterogeneidad por el sistema entre otras cosas de registro de enfermedades profesionales el CEPROS que vamos a ver un poco ahora que registra las enfermedades profesionales por sector los códigos de códigos nacionales de actividad de empresa el CENAE y también con el sistema administrativo de gestión del sistema hospitalario con los datos asistenciales que están registrados en el conjunto mínimo básico de datos el CMBD que registra los ingresos hospitalarios y las consultas especializadas entonces la 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 visión de la de la epidemia aunque muy visible es muy difícil de producir como un conjunto como una cosa que se puede contar y medir de manera fácil queda bajo la forma de un archipiélago podemos dar unos ejemplos rápidos con los datos para hacer entender eso por ejemplo aquí con el reconocimiento son los números de casos reconocidos como enfermedades profesionales por exposición a sílice cristalina entre 1990 y 2019 y se ve que el sector que está en gris que se llama fabricación de otros productos minerales no metálicos lleva la responsabilidad de la subida de los casos del aumento de casos a partir de 2008 como lo dijimos antes con con trabajadores que pasan del sistema de la vigilancia de la salud laboral bajo la la custodia de la de las mutuas al sistema nacional de salud en el cual se diagnostica se reconocen los casos entonces este sector lo que hace difícil lo que hace que es un archipiélago con cosas que se ven y que no se ven es que este sector de otros productos minerales no metálicos que se registra así en el sistema de SENAE no nos dice exactamente si es a propósito de si pasa algo a propósito de la piedra artificial de los aglomerados de cuarzo porque este sector incluye probablemente pero en que parte no lo sabemos otras actividades hay que intentar indagar más hay que bajar a un nivel más detallado de la clasificación dos dígitos bajamos a cuatro o cinco dígitos en estas clasificaciones que pueden permitir ver cosas de manera más detallada y aquí perdemos más de mil partes de reconocimiento de enfermedad profesional nos queda tres mil trescientos entre los años dos mil siete y dos mil diecinueve entre los cuales podemos desagregar un poco más entre sectores o subsectores en este sector de fabricación de productos minerales no metálicos entre subsectores entre los cuales se ve la parte casi total más del 90% del corte tallado y acabado de la piedra eso es el nivel más bajo al cual podemos bajar con los datos administrativos con la la seguridad o la una hipótesis muy fuerte de que este sector incluye por gran parte la fabricación y la transformación y la instalación de las encimeras y de la de la piedra artificial pero no podemos decir en qué parte es decir que lo más preciso que podemos decir la cosa más a nivel más bajo más detallado es que más en total más de 50 o 55% del total de los casos reconocidos de enfermedad profesional por exposición a sílice cristalina entre 2007 y 2019 sucede en este sector de un corte tallado y acabado de la piedra pero quisiéramos saber por ejemplo qué parte tiene la fabricación qué parte tiene la instalación para políticas perdón de prevención sería muy útil pero los datos administrativos nos hacen ver algo y tapan más detalle lo que quisiéramos saber vamos con los mismos datos para describir otras cosas por ejemplo aquí exposición a sílice cristalina en la construcción y reconocimiento de enfermedades profesionales vemos que las comunidades autónomas que llevan el 85% de las partes de estas enfermedades profesionales son muy diversas hay una mezcla de colores aquí no vamos a entrar en detalle hay muchas comunidades la construcción es una actividad transversa y por eso lógicamente se reconocen enfermedades por exposición a sílice cristalina un poco en todas partes cuando comparamos con los mismos datos lo que pasa en el sector de fabricación de otros productos minerales no metálicos vemos que Galicia Castilla y León y Andalucía las partes de cada barra que representa el color azul naranja y gris concentran una parte mucho más importante en el caso de la construcción se fragmenta el riesgo en muchos lugares pero en estas actividades se concentra en comunidades en número mucho más reducido otros datos los datos del CMVD CMVD entonces ingresos hospitalarios y consultas especializadas donde vemos en naranja los diagnósticos secundarios y en azul los diagnósticos primarios es decir como lo interpretamos en estos datos secundarios personas que vienen al hospital o en la consulta especializada teniendo otra principalmente otra enfermedad que motiva la llegada al servicio médico y de manera secundaria se registra en un diagnóstico que es un diagnóstico de silicosis entonces lo que entendemos en estos datos es que la mayor parte de los procesos asistenciales cada año están motivados basados en casos de personas que tienen otras enfermedades porque son más mayores que tienen diabetes infartos etcétera pero de manera secundaria el médico que les recibe que les atiende en el hospital registra el hecho de que tienen una silicosis porque es una enfermedad que tienen que es una enfermedad grave y crónica y entonces la mayor parte es de este caso y la parte muy pequeña del total de procesos asistenciales son diagnósticos secundarios de personas más jóvenes o diagnósticos principales perdón llegan al hospital porque tienen silicosis y están atendidos por eso y lo que vemos es que cuando examinamos el total es que no hemos trazado la tendencia pero la tendencia está a la baja y cuando miramos ahora solo diagnósticos principales vemos que la tendencia es muy diferente con una un crecimiento importante de los casos para las personas que tienen entre 20 y 49 años es decir que entre en una enfermedad que se describe como descreciendo con personas mayores que son que veíamos aquí antiguos mineros que tenían otras enfermedades que venían al hospital y que mueren y que poco a poco agotan el flujo que alimenta la atención en el hospital por silicosis mientras tenemos este fenómeno en los jóvenes los que tienen entre 20 y 49 años los que están atendidos por tener silicosis van creciendo y es interesante ver a nivel geográfico muy desagregado después las diferencias que puede haber entre comunidades o provincias comparando aquí la provincia de León en la cual se ve bien lo que decía de los antiguos mineros en el principio de la cronología muchas personas atendidas por diagnósticos secundarios que son personas mayores con muy pocos casos de diagnóstico principal y en las provincias como la de Cádiz muy pocos casos de diagnósticos secundarios porque no hay antiguamente una silicosis no hay casos de minería pero de manera más reciente reconocimiento mucho más un reconocimiento nuevo de casos nuevos de silicosis en personas muy jóvenes bien para un poco recapitular y para ejemplificar esas carencias de nuestro sistema preventivo español nos vamos a centrar por último en el caso andaluz donde no podemos decir que no haya un problema que el problema no esté identificado el problema está definido públicamente hay un programa integral como pueden ver ahí de silicosis puesto en Andalucía en el manipulado de los aglomerados de cuarzo puesto en marcha en 2017 donde coinciden de manera muy novedosa y muy en fin y desde luego de la que hay que congratularse la consejería de salud y la consejería de trabajo o la consejería de empleo es decir que podría haber sido modélico y desde luego lo fue en su formulación pero a pesar de existir esas políticas vamos a ver que cuando estudiamos cómo emerge la enfermedad y la alerta en Andalucía aparecen diferentes cronologías a pesar de hay un paraguas común en una región amplia y abundante y con abundante población pero que lógicamente tiene un marco jurídico común con diferentes actores promoviendo el reconocimiento de la enfermedad con diferentes sectores productivos y con diferentes formas de registrar la enfermedad y esto complica extraordinariamente es decir este es chipiélago que nos comentaba antes la doctora Cabalán también existe aquí el primer núcleo que va a emerger es el de Chiclana de la Frontera que le he dicho antes y curiosamente ese núcleo que llega a tener 106 casos en la cohorte que comentaba anteriormente sobre todo se identifica los casos se identifica entre 2009 y 2013 y el año 2009 no es casual en 2009 las marmolerías de Chiclana entran en crisis el pinchazo de la burbuja inmobiliaria manda a la calle a muchísimos jóvenes trabajadores de San Marmolería y es entonces cuando acuden a sus médicos del sistema nacional de salud cuando se les diagnostica de silicosis a pesar de que esos médicos no tienen por qué entender de salud laboral y tampoco tenían una experiencia de silicosis anterior o dicho de otra manera es cuando dejan de estar fuera del sistema de vigilancia de la salud laboral cuando se detesta el problema y esto me parece tremendo fíjense ustedes hay otros actores esos médicos que activamente del hospital Puerta del Mar y de Puerto Real buscan con esta esta colega nuestra que allí en Cádiz la conocen como la Erin Brokovich de la zona y que pero también por ejemplo otros actores muy interesantes la UMBI la Unidad Médica de Vigilancia de Valoración de Incapacidades dependen de la Consejería de Salud de las Comunidades Autónomas son las que tienen que pagar por la asistencia y si esos casos están pagados como son considerados contingencias comunes eso lo pagamos todos pero si eso está considerado enfermedad profesional eso lo pagan las mutuas por lo tanto esos actores van a involucrarse en Cádiz pero no se van a involucrar en Córdoba ni se van a involucrar en Almería por supuesto también se involucra las asociaciones de afectados ANAES que ahora veremos alguna fotografía y se involucra también por supuesto las labores del PISA en sus primeros años que sí que son importantes en ese momento para el caso de Montilla como podemos ver mismo sector mismo marmolista trabajan igual cortan lo mismo en el mismo tiempo con las mismas condiciones de trabajo y sin embargo los casos no empiezan a emerger hasta el año 2013 fundamentalmente 2014 que es donde se están diagnosticando como podéis ver la mayor parte de los casos esos casos además se hacen sin la cobertura del PISA que ya está en funcionamiento en 2017 y que sin embargo esos neumólogos se enteran que hay el PISA cuando dos investigadores van a entrevistarlos cuando Katrin y yo vamos a hablar con ellos y la UNBI de Córdoba la directora de la Unidad Médica de Evaluación de Capacidad nos pide oye ¿nos podéis poner en contacto con esos neumólogos? hombre está ahí en la misma administración está ahí en la misma consejería son empleados de vuestra consejería y también una asociación de afectados y el tercer núcleo también tremendamente paradójico es el núcleo de Almería que recordaréis era donde habían emergido las alertas en 2002 y que sin embargo hasta 2009 está silente no hay casos los casos van a aparecer a partir de 2019 perdón porque han sido básicamente bueno porque obviamente han sido invisibilizados y si queréis después en el debate podemos explicar pero interesante porque en Almería hay algo que no existe en Cádiz y que no existe en Córdoba y es que hay marmolería pero está el principal productor pues bien esos datos de los que veíamos antes no permiten identificar de quiénes filiar los casos hasta que uno a pico y pala buscando por ahí encuentra que efectivamente de esos 105 casos de enfermedad profesional reconocidos en Almería entre 2019 y 2021 95 pertenecen a una empresa que tiene más de 500 trabajadores en el sector 2370 del CENAE solo hay una en España solo hay una en Almería solo hay una en Andalucía y está en Almería y se llama Cosentino es decir que no hay forma de encontrar los datos de manera fácil eso no está puesto en el informe del PISA eso está buscado porque de otra manera no emerge y por ejemplo ahí no juega ningún papel no juega ningún papel las asociaciones afectadas que no tienen ninguna capacidad de progresar y si juegan una parte importante el sindicato UGT que en los tres últimos años ha contribuido a que emerjan muchos de esos casos y después si querés lo podemos comentar de manera que los déficits de nuestro sistema de vigilancia son importantes evidentemente el afloramiento aparece como consecuencia de la crisis económica y esto es algo que nos debe hacer reflexionar de cómo cuando se sale del umbral o cuando se sale del radar de la salud laboral es cuando emergen los problemas después por otra parte hay que reconocer que el tema de la salud laboral no es un tema precisamente en los cuales nuestros egresados de las facultades de medicina sea cual sea la especialidad salvo que sea medicina del trabajo salen demasiado bien cualificados y aunque sean cualificados no van a por ejemplo sospechar que ellos son agentes del sistema de prevención y que pueden notificar sospecha de enfermedad profesional por supuesto carecemos de un registro de trabajadores expuestos y posexpuestos en este sector y después está el problema del sistemático infrarregistro este sistemático infrarregistro tiene un problema secundario que no es menor tiene dos problemas secundarios uno obviamente o tres que los trabajadores o los afectados no reciben lo que tienen que recibir en segundo lugar que si no computan no hay política pero en tercer lugar que los gastos asistenciales que generan la atención sanitaria esos trabajadores se socializan es decir los pagan los sistemas nacionales de salud y no las entidades colaboradoras de la seguridad social que son quienes deberían de abonarlo fíjense ustedes en esos 118.000 procesos asistenciales que hemos analizado entre 1997 y 2020 solo el 0.5 de los procesos asistenciales por silicosis es decir una enfermedad que sí o sí tiene que ser profesional porque nadie adquiere una silicosis haciendo otra actividad que no sea en un centro laboral solo el 0.5% es sufragado o el sistema se lo carga a la mutua solo entre los grupos de edad más jóvenes entre 30 39 40 49 hay un porcentaje relativamente importante de cotización o de financiación por lo tanto como podéis ver nuestro sistema falla y contribuye al igual que los elementos del archipiélago a esta invisibilización de los riesgos así que vamos a terminar rápidamente la posición en la cual estamos es que hacemos una investigación que empezamos Alfredo por su lado yo por el mío Alfredo también sobre el amianto descubriendo cosas que no funcionan en el sistema y que en este caso ponen de relieve la incoordinación la dificultad de las instituciones de coordinar la producción de datos de analizarlos y de sacar conclusiones operativas de estas coordinaciones así que la investigación que seguimos que vamos siguiendo siempre más con los afectados con juristas con médicos con sindicatos de asalariados también sindicatos o asociaciones de empresarios de estos marmolistas es intentar este trabajo no sólo visibilizar el problema medirlo sino también intentar ver cómo producir nuevos datos para que pueda aflorar de manera más efectiva el problema la idea es salir del archipiélago para producir visiones más de conjunto con datos que todos son imperfectos hemos visto unos que son todos imperfectos pero que pueden ayudar a interpretar las limitaciones del sistema y proponer otros carriles para la investigación y también para las políticas públicas es el sentido del proyecto piedra que hemos empezado a poner en marcha con todos estos actores en Andalucía también con el Ministerio de Salud y con asociaciones de afectados que esperamos también juntar a este trabajo por ejemplo en Galicia y para terminar vimos para empezar la imagen famosa conocida de la cara muy flaca muy emaciada del silicótico se ve aquí solo con una imagen la manera muy diferente de encarnarse de la silicosis hoy que son hombres muy jóvenes que parecen en plena forma pero que cuentan que no pueden ya no pueden utilizar su bici que no pueden subir a la planta alta de la casa con su bebé en los brazos porque tienen problemas respiratorios muy graves eso es la imagen de la silicosis en Chiclana donde hay la asociación Anaes y eso también es otro aspecto que podemos hablar más tarde si queréis del aspecto ambiental de los desechos que tira también esta producción en la naturaleza y vamos a terminar porque ha sido muy largo y hemos utilizado un tiempo muy muy largo muchas gracias fantástico bueno me voy a presentar aunque algunos me conocéis soy María José López Garrido soy responsable de salud laboral de Comisión Obrera y felicitaros por el trabajo Alfredo ya sabes que estamos totalmente de acuerdo y todo lo que decíais lo compartimos yo me quiero ir al final de vuestra exposición porque creo que es donde está el futuro a nosotros nos preocupa mucho y llevamos años demandando no solo en silicosis sino en enfermedades profesionales en general el aflorar ese subregistro de enfermedades profesionales porque si no no las visualizamos no las vemos difícilmente las podemos prevenir evidentemente habéis puesto aquí sobre la mesa mucha problemática que existe en el tema por un lado que precisamente los médicos no salimos muy formados excepto en el trabajo ni en el tema de esa prevención de poder diagnosticar de saber que eso puede tener relación con el trabajo muchas veces tú llegas al médico y ni te preguntan en qué trabajas o sea que algo tan simple como es pero es verdad que Andalucía en concreto está a la cola del registro de enfermedades profesionales siendo una de las comunidades más importantes hay otras comunidades como puede ser Valencia que aumenta bastante el registro yo quería preguntaros ya desde el punto de vista vuestro como investigadores porque nosotros llevamos demandando a la administración que se hagan esos sistemas de registro eficaces que podamos aflorar si sabéis tenéis algún estudio conocéis registros que realmente sean buenos para aflorar algún estudio que haya o algo que se ponga sobre la mesa y que realmente podamos ir sacando porque aunque realmente quien tiene que registrar son las mutuas y los servicios de prevención la realidad como bien habéis puesto es que eso no se está haciendo y yo creo que difícilmente ese camino se va a hacer es decir económicamente este costo lo asume lo asumimos todos como bien habéis dicho y yo creo que entonces quizás aparte de formación a médicos de familia especialistas en el sistema público de salud y tal no sé si hay algo que vosotros conozcáis y tal que se pueda tirar de ahí para que esa visualización siga hacia adelante gracias María José bueno yo creo que el camino que el camino está bien bien trazado se pueden hacer muchas cosas pero desde luego hay una que mencionamos en esa penúltima que es seguir el perdón el modelo de el modelo del amianto la creación del pivistea del programa de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos ha sido fundamental con todos los problemas que pueda tener con todos los problemas que pueda tener y con las diferencias como muy bien señalaba hablabas de Valencia o podíamos haber hablado de Navarra modélica en el reconocimiento de enfermedades profesionales desde luego en el contexto en el que nos movemos por lo tanto crear un registro someter hacerle un seguimiento a esos trabajadores por nuestros magníficos profesionales del sistema nacional de salud es la mejor garantía de que eso aflore pero el problema lo tenemos después porque menos del 3% de los casos diagnosticados por el pivistea son reconocidos como enfermos profesionales esto es algo que no sé si mi amigo me podría explicar pero yo no lo puedo entender o sea un caso de mesotelioma pleural que no admite otra causa que sea el amianto ¿cómo es posible que esos casos después las mutuas o el sistema del propio INSS no lo califique como enfermedad profesional es un sinsentido y bueno ese es el problema pero ese yo creo que el camino lo tenemos ahí es el camino de permitir que aflore la enfermedad porque los trabajadores del amianto los expuestos y los posepuestos tienen hoy en día una cobertura y esperemos que el fondo de compensación de las víctimas también sea una forma de paliar lo que ha sido un periodo gracias enhorabuena un placer estar aquí y escuchar esta tarde de pre-navidad una conferencia como esta gracias por la presentación te voy a devolver te voy a pagar con la misma moneda que tú me pagaste a mí en las conversaciones con Alfredo en el pasillo y en el bar me convenciste que teníamos que abandonar la historia antigua de un agente único una enfermedad ¿de acuerdo? porque estamos todos por culpa de los microbiólogos y un agente patógeno una enfermedad y después los que les gustan los metales y el plomo y el saturnismo pues todos nos creemos seguimos pensando que hay un agente único para una enfermedad y si algo tiene de particular el mármol artificial es que es un elemento misto ¿de acuerdo? entonces seguís planteando la hipótesis como el sílice y al final tenéis que añadir que no va solo que los marmolistas si venía solo pero los chicos de la piedra artificial viene con los hidrocarburos aromáticos policíclicos con la resina cepos y fenólica y el PET con todos los aditivos y con los metales es decir que si la patogenia ha cambiado probablemente tendrá mucho que ver que están expuestos a un compuesto mixto eso parece que es clarísimo cambia la forma de enfermar cambia la edad de presentación cambian los efectos al final el dominante probablemente sería siendo el sílice pero como en la última diapositiva presentáis estos chicos me refiero a los que lo produce ni siquiera tienen un plan de eliminación porque si algo hay que es ley es que los elementos mixtos son irreciclables eso hay que empezar a decir sobre la población todo lo que tiene más de dos componentes no se puede reciclar porque nadie puede separarlo o el proceso de separación es más caro que la propia reutilización imaginar cuál es el destino de todas esas encimeras ¿no? ¿no? contaminar nadie va a poder reciclarlo hay cosas tan sencillas que yo te he comentado que es el Tetrabric que en España es un problema enorme porque no hay tecnología para separar el aluminio del plástico la única factoría que hay en Barcelona cerró en el 2019 porque no es rentable ¿quién va a reciclar y reaprovechar todas esas encimeras? nadie y en la patogenia bueno probablemente hay que plantear desde el principio añadir a la diapositiva del silicio y sus componentes sí eso es una cosa lo discutimos también a propósito del esposoma ¿no? la última vez en los diferentes momentos en los que se discuten los riesgos de la sílice siempre se pregunta el riesgo de una partícula una enfermedad siempre intentando separar las cosas de manera analítica en este caso se discute este problema de cóctel de sustancias y también las condiciones en las cuales se trabajan no solo el hecho de ser una mezcla sino también de estar de estar trabajado con mucho calor porque hay instrumentos de corte que calientan mucho entonces las partículas también cambian por el calor y entonces la manera de discutirlo plantea este problema sin resolverlo diciendo probablemente la sustancia mezclada hace que la entidad nozológica no es la misma pero no se sabe exactamente por qué en Francia donde el problema no se plantea de la misma manera que en España porque hay solo una planta que produce este material y supuestamente no hay nadie que corta hay porque se instalan en las cocinas pero hay muy pocos son recortes muy pequeños pero el problema no es tan grande como en España a pesar de eso un empresario que tuvo también lo que dijo Alfredo a propósito de los repartidores los prescriptores que tuvo contactos con la marca española repartidores que le convencieron utilizar este producto este empresario sigue peleando con tres ideas porque él finalmente empezó a trabajar este material con un padre marmolista y decía yo estoy bien con el granito con el mármol con el nácar con materias naturales finalmente empezó a trabajarlo y notó que sus sus obreros se enfermaran se enfermaban muy muy rápidamente no con silicosis pero tenían náuseas estaban de baja a pesar de que habitualmente no estaban y paró dejó de trabajar con eso con muchas dificultades económicas y tiene tres ideas dice e intenta pelear sigue peleando para hacer reconocer bueno el riesgo de la sílice probablemente pero que no fue el riesgo porque dejó de trabajar muy rápidamente no fue el riesgo que planteó el problema en su fábrica el segundo problema es la composición del material él dice e intenta aportar la prueba la demostración de que plantea un problema para el consumidor porque cuando está instalado el material también se deshace puede deshacerse con lo que se pone en la encimera de cocina con productos ácidos u otros y el problema medioambiental que es tirar donde se tiran los pequeños trozos que se cortan o cantidades muy grandes que hemos visto en vertederos inmensas cantidades cientos de metros acumulados de cantidades de piedrecitas que forman como las montañas que se conocían en las minas con los escombros mineros y eso es un problema que puede contaminar el agua porque la basura del mármol si es asimilable es vuelve a la tierra pero cuando viene con materia orgánica ya sea un 3 un 5 un 10% el polímero no es asimilable porque es un derivado del petróleo a estos señores habrá que decirle que apostar por ese material es engancharse de nuevo en el petróleo no ya por el consumo de energía para las máquinas o para el transporte es porque la materia prima es petróleo y es lo que más va a escasear y esa no puede ser la salida venida por materiales derivados del petróleo y todas las resinas todas son derivados del petróleo y con respecto al aluminio en los últimos trabajos que tú has visto que aplicamos hace menos de un mes entre los nueve metales medidos en leche materna en granada el más abundante con un factor de tres mil veces más que todos los demás es el aluminio y estamos siempre preocupados de cuál es esa enorme presencia de aluminio en la leche materna o un contaminante ambiental que no corresponde teóricamente a lo que se ve a su presencia estimada no sabemos no sabemos de dónde viene tanto aluminio no sabemos si viene de un maltratamiento del aluminio alimentario no creemos que sea ni el desodorante ni los antiácidos porque no hay ni tanto desodorante ni los antiácidos probablemente está contribuyendo el uso abusivo del aluminio como elemento en muchos de los productos manufacturados y otro comentario más para la silicona a ver ayer salió un informe por fin del gobierno danés que todos estamos esperando a ver qué pasa con las siliconas las siliconas es otro derivado del silicio es la química del carbono hecha con el silicio y siempre estamos preocupados porque lo presentan como la panacea es hacer una nueva química el gobierno danés publicó hace menos de una semana por fin que los mismos aditivos los mismos eftalatos los mismos plastificantes que se utilizan en los polímeros del carbono se están utilizando en los polímeros del silicio es decir en la silicona que no resuelven nada yo bueno toda esta historia de la innovación no testada me parece de un riesgo increíble para la salud humana ¿no? muchas gracias por compartir tu sabiencia y realmente el número de casos identificados es muy bajo sin embargo en la empresa de Cosentino 90 95 casos en una empresa de 500 trabajadores no, no, no una empresa de 3.700 trabajadores de todas formas quiere decir que en los registros aparece en el PISA en una página aparece de Closada como casos registrados en empresas por su tamaño y como hay solo hay una pues nos permite identificar qué es ella pero bueno de todas formas una tasa altísima en comparación con la que se da en la construcción y que probablemente repercuta también sobre el vecindario sobre los hábitats próximos puesto que polvo en la atmósfera hay todo ese polvo que hay en el antebrazo del trabajador que corta el mármol donde se está fabricando hay polvo en el ambiente eso tiene tienen que haber casos muy difícil que se reconozca una enfermedad profesional cuando no se piensa en ella cuando aparece con manifestaciones distintas y cuando no son médicos profesionales del trabajo los que están viendo esos casos entonces la historia laboral está muy mal recogida en las historias clínicas eso pues quizás Silvia puede apuntar algo en general no atendemos a eso o no se hace de forma generalizada mi otra cuestión ha cambiado la situación esas empresas esas marmolistas de pequeña empresa han implantado medidas de prevención o siguen cortando con las mismas técnicas y sin protección puedo contestar a la primera parte quizás en la construcción bueno el número de expuestos es un problema en todos los países y un elemento de discusión en los artículos en medicina o epidemiología que hablan de exposición a sílice siempre se discute cómo se ha medido el hecho de estar expuesto identificar casos de exposición el número de dos mil dos millones setecientos mil probablemente está muy infravalorado porque como lo dije al principio casi todas las actividades que tienen algo que ver con algo mineral están expuestas a la silice cristalina entonces es difícil medirlo medir la importancia porque es muy grande y después saber exactamente lo que quieren saber lo que los que hacen mediciones para conocer por ejemplo la 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 me escapan la dosis el efecto de la dosis sobre la enfermedad saber entre estos millones de personas cuántas han tenido una dosis acumulada muy grande o en qué periodo de su vida o en qué actividad exactamente con qué intensidad entonces estas cifras muy grandes a la vez son muy pequeñas respecto a lo que deberían de medir y no dicen es muy difícil hacerles hablar para saber qué tipo de exposición con qué intensidad y es por parte lo que hago también con equipos de hospitales universitarios en Francia donde trabajamos para intentar hacer una recapitulación muy detallada de todo el recorrido de la vida laboral para intentar medir de forma aproximada pero tener una idea de la cantidad de polvo acumulado de sílice cristalina en la vida laboral y la relación con la patología comparando eso con muestras para hablar de estadística muestreos de población en población general personas que no son que no tienen ninguna enfermedad particular y lo que sale de estas comparaciones en un artículo que acaba de salir por ejemplo de estar publicado en Rheumatology la revista de medicina es que en estas enfermedades inmunomediadas que son enfermedades de mujeres en 70 o 80% de ellas las personas que se enferman que tienen estas enfermedades de mujeres que tienen exposición a sílice son hombres entonces cuando se consigue medir cuando se puede medir de manera más detallada la exposición a sílice a sílice cristalina se puede poner de evidencia estas cosas extrañas para los médicos que como puede ser que un hombre entre en mi despacho que tiene un lupus sistémico porque no existe casi entonces el reto de la medición de quien está expuesto quien no está expuesto es muy muy grande y respecto al polvo ambiente en una de las diapositivas teníamos lo de 1996 la Environmental Protection Agency aquí de Estados Unidos que planteó el problema de hay sílice cristalina en toda la corteza terrestre entonces hay una fracción de sílice cristalina en el aire normal en todo aire en la calle en las casas en todas partes y es peligroso o no y entonces indagar un poco para saber cómo medirlo lo que se sabe ahora es que es muy difícil en condiciones que no son ocupacionales y también lo lo intenté yo medir con pacientes eso es muy difícil medir la dosis acumulada en condiciones que no son de trabajo no se saben muchas cosas se ve que probablemente es mucho menos peligroso pero que en ciertas vecindades sí aparece riesgo pero vecindades donde hay exposiciones bastante intensas como canteras o en Asia por ejemplo cerca de talleres que pulen gemas si se puede ver pero en principio no hay que decir que bueno como hay en todas partes sílice cristalina hay que parar de respirar o es el problema que tenemos con un riesgo que es ubicuo saber cómo describir el riesgo de manera un poco racional Bien respecto a la segunda pregunta que formulaba efectivamente la eclosión de este problema ha transformado radicalmente el panorama del sector las marmolerías son hoy en día un sector en franca regresión y concentración como comentaba anteriormente son empresas pequeñas y muchas de ellas han desaparecido como consecuencia del hecho de que los trabajadores a veces familiares a veces amigos pues lógicamente después de ser declarados enfermos profesionales solicitan el recargo de prestaciones y cuando el INSS detecta que efectivamente o la inspección detecta que hay un incumplimiento de norma pues entonces esas pequeñas empresas tienen que dotar de un dinero adicional a la pensión de la persona que tiene el reconocimiento de enfermedad profesional y muchos de esos recargos de prestaciones han llevado a que desaparezcan muchas empresas esa es una parte la otra parte es que efectivamente hay una mejora de condiciones de trabajo el propio PISA que tenía dos grandes vías o tres grandes digamos líneas de trabajo una que aflorara la enfermedad otra formara los profesionales sanitarios y otra mejorara las condiciones de trabajo también ha promovido en Andalucía y en otros sitios también que se mejoren en parte las condiciones lo que ocurre es que cuando se estudian qué situación es decir qué medidas pueden permitir reducir sustancialmente los niveles de exposición pues nos damos cuenta o las investigaciones lo que demuestran es que para este tipo de partículas tan finas ni siquiera las técnicas tradicionales de humedecimiento del ambiente de cortina y tal funcionan y por lo tanto lo que la investigación del por ejemplo de Rojo se llama del Instituto Nacional de la Seguridad Social Rojo apareció en el País Vasco en el Instituto Nacional de Seguridad en el trabajo en el centro del País Vasco ha demostrado que efectivamente aunque se utilicen técnicas muy determinadas el riesgo cero no va a existir hay un riesgo importante de hecho por ejemplo en Australia ya se ha planteado que si no se reducen radicalmente esas exposiciones el producto se prohibirá y ya hay asociaciones de neumólogos a nivel internacional que están planteando que este es un producto que está llamado a ser el amianto del siglo XXI porque es hay diferencias sin duda pero porque no hay que olvidar que no sé si lo hemos dicho que la sílice está reconocida desde el año 1997 como agente cancerígeno y por lo tanto aunque ahora mismo ese problema no ha emergido todavía de una manera cuantitativamente importante por lo tanto si hay una mejora de condiciones de trabajo que probablemente palía el caso de Cosentino de por qué aparecen ahora es algo más complejo tiene que ver con prácticas de invisibilización que desarrolla la empresa con sus trabajadores que hacen que muchos de esos trabajadores acepten una indemnización sin presentar reclamación y eso ha permitido que durante mucho tiempo muchos casos de enfermedad no hayan emergido y ahora a partir de 2019 por razones un poco complejas empiezan a emerger y empiezan a emerger con un número de casos que yo diría que las huelgas mineras de Asturias del 60 no pero de los 70 es el número de casos que había en UNOSA es decir que estamos en un número de casos muy importante ¿cómo va a continuar eso? pues no lo sé lo que sí resulta muy sorprendente es que el gobierno andaluz promueva la creación de un centro de estudio de enfermedades respiratorias laborales el CAEROL que lo anuncia a bombo y platillo para su creación en Córdoba donde va a participar el SAS donde va a participar la Consejería de Salud donde va a participar la Universidad Córdoba donde no va a participar el grupo de investigación de silicosis de Cádiz que está radicado en el propio SAS y que es un grupo que tiene una capacidad de atención a los pacientes maravillosa y unas publicaciones en el CHESS por ejemplo que no es precisamente una revista y que tiene como socio participante Cosentino Cosentino es el cuarto actor involucrado en la creación del centro del CAEROL y lo que nosotros le decimos a las autoridades a los responsables políticos andaluces es que está muy bienvenida la investigación la financiación privada de la investigación bienvenida sea pero con Lucy Taquírafo porque evidentemente si no hay clara una agenda de investigación si no hay un detalle en el seguimiento de la difusión de los resultados pues esto ya está inventado lo inventó la industria del tabaco lo inventó la industria farmacéutica en algunos casos lo inventó la industria del amianto financiamos investigación que privilegie las ventajas del producto y que invisibilice su daño a la salud eso está inventado y contado en el cine pues vamos camino de bueno eso se llama conflicto de intereses no es una de las formas de llamarlo muy elegante por tu parte Aurora bien bueno pues si no tenéis más preguntas si solo me queda agradeceros no me habéis decepcionado en absoluto ha sido interesantísimo yo espero que sigamos hablando de este tema mucho tiempo y que sigamos visualizando los problemas porque es la única manera de resolverlos y muchísimas gracias a todos un placer teneros aquí y un placer saludaros muchas gracias gracias